Música El profesor Dimas lo conozco desde hace mucho tiempo, incluso tuve oportunidad desde más joven de que él fuese mi instructor cuando se empezaba uno a manejar como los computadores. Siempre lo recuerdo en ese curso básico y me gustó mucho esa lúdica como nos enseñaba, ¿verdad? Nosotros éramos ya un poco mayores para aprender como computación, que lo llamamos en ese momento. Yo quiero que ustedes reflexionen en lo siguiente, ¿cuánto se invierte su papá, su mamá en el internet que paga en su casa? Él es un profesor chévere, bien, explica muy bien, sabe cómo manejar lo que es archivo, programación, porque él es ingeniero de programas. La verdad el profesor Dimas para mí apenas este año es que he estado interactuando con él, ya que este año es que nos está dando clases, pero lo vengo conociendo desde hace rato y siempre me ha parecido un profesor súper chévere, me encanta como la forma de ser, no es como el típico profe que uno diga, no, es que el profe es muy estricto y yo no le hablo y siempre está presto a tener cualquier inquietud de cualquier persona, así sea que no sea estudiante suyo, siempre uno puede contar con él. Para llegar a ser programador, primero tenemos que llegar a resolver problemas pequeños y luego los problemas más grandes a través del computador. Los docentes al pensar que de pronto la tecnología o un computador puede reemplazar a un docente, yo pienso que no, el docente siempre va a estar ahí porque es la parte afectiva la que lleva a ese muchacho a llevarlo al triunfo, a llevarlo a esa parte donde de pronto él no se imaginaba, pero se necesita, el sí se puede. Colombia Programa Inocente, me enteré a través de las convocatorias que hacía el mismo MINTIC, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, realiza una convocatoria y fue así como la convocatoria tenía que reunir las instituciones ciertos requisitos, dentro de ellos estaba que los docentes que se inscribieran habían realizado unos cursos, lógicamente lo habíamos hecho, el colegio sumó unos puntos en ese sentido y por eso fuimos seleccionados en la convocatoria. Gracias a esos implementos y esos materiales hemos podido avanzar, incluso ellos han visto temas de robótica que ni siquiera un ingeniero en las universidades a nivel superior han podido observar en un aula de clase, en cambio ellos acá están aprendiendo eso desde un salón de clase y son niños incluso de escasos recursos, no necesitan estar vinculados a una institución privada para tener ese conocimiento. Colombia Programa es un proyecto que tuvieron desde allá, desde la presidencia, para las instituciones y universidades fomentando lo que es la tecnología. Por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio de innovación, para mí yo creo que eso hace parte de Colombia Programa, o sea que nuestros propios profesores de informática están capaces de ayudarnos a nosotros en un futuro para saber qué es la programación, cómo nos puede ayudar. Para mí eso es Colombia Programa. Para mí programar es organizar como con anticipación algo que se quiere realizar, de tal modo que salga bien cuando se vaya a realizar. O sea, solo podríamos, en el internet tenemos información más clara, más concisa, más precisa. Sí, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ya que de acuerdo a la información que busquemos, siempre va a haber noticias fake o información fake que no sea real. Los docentes, sin duda, como nos hemos acostumbrado a verlos, sin duda son en realidad los segundos padres. Y sí, desde la escuela, logramos generar con los estudiantes ese espíritu, esa sensibilidad social con empatía, con respeto, con compromiso. Quiero extender una invitación cordial a todos los docentes del país a que se unan a Colombia Programa, porque es una bonita oportunidad para aprender, para crecer, pero sobre todo colaborar. Unidos vamos a transformar la educación, multiplicar en los estudiantes ese futuro de lo que es un nuevo amanecer para ellos. Unidos vamos a transformar la educación.